¡Ven a esa palpita! Con unos ocasos baldos Y lo cogía San Benito Pa' que se hiciera el mirado Y lo cogía San Benito Pa' que se hiciera el mirado Eran ojos orientales Son brillos y puñaleros Que alentaron de su boca Pa' que probar el verero Que alentaron de su boca Pa' que probar el verero ¡Ven a esa palpita! Ah, siempre son mi padecer San Benito como abrojo Esos ojos de mujer Por hacerme el gordo viejo Cae preso de un pie ¡Ven a esa palpita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!